Un poco más acerca de este complejo tema se encuentra conmigo Mariana H. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muy triste. Lástima de verte en estos momentos, tremenda noticia. Cuéntanos un poco acerca del escándalo que ha suscitado Me Too músicos, periodistas, escritores. Y justamente Mariana H. está aquí porque eres la persona que conozco que está más vinculada con músicos, escritores y periodistas. Pues sí, efectivamente, y Armando era mi amigo. No éramos así los hermanos del mundo, pero era mi amigo, lo conocí bien. Y lo que está muy peligroso, Kim, es que esto está disparando demasiadas conjeturas de manera también muy irresponsable y visceral. El hecho de que se haya perdido una vida es muy triste. Si el acuso era real, si él realmente era culpable, es muy triste. Pero las instancias no son necesariamente linchamiento público, ¿no? Las redes sociales. Un tuit, ¿no? O sea, de pronto, yo lo he dicho muchas veces, es una herramienta que funciona, que es inmediata, que está al alcance de todos, pero es una herramienta que no se puede, digamos, como abusar de ello para hacer algo irresponsable, de manera irresponsable. Y se está prestando a generalizaciones. Y tú y yo conocemos a muchos periodistas, escritores. No todos son acosadores. No todos se van a suicidar si los acusan siendo verdadera la acusación o falsa. Y no todas las acusaciones son necesariamente de acoso. Se está confundiendo el tema. Absolutamente. Se está confundiendo mucho. Y te digo, la posibilidad de ser suicida, Armando, y entonces mucha gente dice, ah, bueno, pues entonces si era culpable, si no, no se muere. Claro, es una de las posibilidades, pero es solo una de las posibilidades. Y hay que recordar, Kim, que también hay un niño de por medio. Su hijo es un niño. Y que con todos los que son señalados y acusados, hay una familia de por medio. Hay una esposa, hijos, madres, padres. Porque a algunos les estás destruyendo la carrera. Yo soy de las personas que piensa y que ha vivido acoso y que piensa que hay que denunciarlo, que hay que hablarlo. Este caso no tenía que haber terminado en un suicidio. Si hubieran sido ciertas las acusaciones, hubiera terminado en la cárcel. O se limpia su nombre absolutamente. La bronca también es que yo entiendo que en este país es muy difícil ir a presentar una denuncia, que se dé seguimiento, que te den apoyo. Ahí es donde en México... Los niveles de impunidad arruinan el tema. Y falla ahí el Estado de Derecho, que deberíamos de tener. Y apoyo también en el asunto de que tengamos la posibilidad de hablar. Y esto ya levantó la vara a un nivel insospechado. Y tenemos que poder seguir hablando con argumentos, porque los tenemos. Esa es la bronca. Sí los tenemos. Entonces hay que utilizarlos como debe ser. Y esto ya se convierte en una guerra. Si opinas a favor, estás mal. Si opinas en contra, estás mal. Entonces hay que ser muy cuidadosos, insisto, con el lenguaje y con las libertades para que justo podamos tener esa libertad. Y utilizar las instancias que corresponden, ¿no? Más allá de denuncias anónimas. Hace dos semanas Armando Gil estuvo contigo para tu programa Caldo de Cultivo. Cuéntanos acerca de él. Fue a un programa, era la segunda vez que invitaba yo a Armando a un programa Caldo de Cultivo, que sale aquí en Excel Cior TV. Y en la última ocasión, fue hace como dos semanas, para hablar de un cuento que escribió acerca de cómo conoció a Cricri. Entonces estuvimos ahí platicando, no vi absolutamente ningún comportamiento raro, ni de depresión, ni de ansiedad, nada. Esto fue aparentemente muy rápido. Cuando llega la acusación, sale este tuit, salen los tuits de parte de los músicos, del Me Too de músicos, y justamente están diciendo que está chantajeando, que está manipulando, que no debe de usar este recurso para llevar agua a Somolino. Y a las horas supimos que sí, era en serio que se iba a suicidar. Qué barbaridad. Como ya lo había comentado, tú estás involucrada con escritores, con periodistas, con músicos. ¿Has recibido algún tipo de invitación por parte de Me Too? Gente que te dice, oye, ¿tú qué opinas de fulano? He recibido invitaciones, como tú, a hablar del asunto, pero por parte de las que hacen Me Too. Perdón que te interrumpo, ahí tenemos Caldo de Cultivo, tu programa, el programa de Mariana H. con Armando. Ahí está Armando, sí. Sí, ¿qué cosa? ¿Este es el último o el anterior? Este es el primero, que era dedicado a él completamente, y al segundo hablamos de literatura con otros dos escritores. Y sí, como me decías, no me han invitado, digamos, para formar parte. Hicieron un manifiesto, hicieron un... No sé, no sé ni quiénes particularmente están generando estos contenidos, pero no me han buscado. A ver, vamos a escuchar a Armando un poco. Justamente, lo naco es chido, ¿no? Entonces, como cuando nosotros lo asumimos, también era un momento de crisis, ¿no? Arau se había salido, estuvimos como nadando en un vacío aterrador y vimos como en la cumbia una posibilidad de acercarnos a las masas, a las grandes masas, ¿no? Entonces, nos costó muy caro. Fue una osadía. Claro, y de hecho no importa lo que te voy a decir, porque bueno, cuando nosotros lo hicimos, tocar cumbias era un pecado, capital. Pero ahorita es como... Ya no es cuestionador. Estuvo muy chistoso, porque sí fue peligroso. De hecho, sí nos costó mucho, pero ahorita es como normal. De hecho, no tiene que ver lo que está pasando ahorita con lo que nosotros propusimos. Hubo un vacío y de repente ocurrió. No sé cómo ocurrió, creo que tiene que ver con la industria, ¿no? Que está como ahorita muy desgastado el asunto. Tienen que voltear los ojos hacia otras cosas que ya existen. Descanse en paz, Mariana H., sin duda. Sí, qué fuerte. ¿Qué hacemos, Mariana? ¿Qué hacemos en un mundo que... En un país donde la impunidad no defiende a las mujeres víctimas? Ya lo vemos. Con unos feminicidios, violaciones, maltratos, unas cifras escabrosas. ¿Qué hacemos también con el anonimato donde también se presta a cuanta revancha puede existir? No estamos afirmando ni desacreditando ninguna de las acusaciones, pero de que se puede utilizar con fines revanchistas, sin duda. Y que no tiene nada que ver con eso. Puede ser alguien que tiene una onda personal, un desamor, una cuestión financiera, un montón de cosas. Entonces... Una expareja. Exactamente. Una infidelidad que te la van a cobrar por acoso. Exactamente. Entonces, esto no puede volver a ocurrir en ningún momento. Hay que realmente fomentar la cultura del respeto. Vivimos en un país en donde no se ha educado a respetar a las mujeres. Eso es un hecho. Entonces, se está levantando la voz de muchas de ellas. Hay que hacer algo más que sea, no nada más, un movimiento de Twitter. Tiene que trascender a una figura de gobierno, algo en donde se pueda facilitar esta serie de denuncias con pruebas. Que también queden anónimas, que sean probadas. Protegidas. Pero pues nuestro incompetente sistema de justicia... Protegidas y a salvo. María Dánchez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Quine. Gracias. Gracias.